Estos meses fueron como de pensar yo qué hacía para dar ese paso más allá, ¿me entiendes? No quería sacar una canción más urbana o una canción más. Yo quería que lo próximo que viniera de Karol G fuera representativo y fuera gigante en muchos sentidos. Y pues esta colaboración con Nicki Minaj llegó como que era encajada perfectamente con lo que yo quería. O sea, era, primero es una mujer que amo, que respeto su carrera, que tengo que ser honesta, no la tenía, digamos, en la mira para hacer una canción, porque sentí que para grabar con ella tenía que pasar todavía otros procesos, otros niveles, por decirlo así, y el destino me la puso ahí. Entonces fue algo muy bonito de que en el momento yo le mandé a ella muchas canciones, pero cuando le mandé esta, precisamente, Tusa, que le encantó, yo se la mandé a la una de la tarde, a la una y siete la había descargado y a las ocho de la noche me mandó su verso. Y fue como que desde ese momento yo entendí que la canción iba a tener magia, que la canción iba a tener magia porque todo fue súper natural, se dio de la mejor manera, nada fue presionado, la grabación del video, todo se dio en cuestión de un mes y yo amo la canción como tal, así que estoy súper feliz de poder tener esta colaboración en mano. O sea, voy a ser súper honesta que yo ese momento, ella tenía que llegar como a la una o dos de la tarde y ella ese día tuvo un evento personal, terminó llegando a las ocho de la noche y yo, ya te imaginarás ese resto de tiempo, yo estaba sufriendo. En realidad tú de los artistas, cuando no los conoces, tú tienes la imagen que te dice la gente, ¿me entiendes? O sea, se te hace una imagen en la cabeza de lo que te hablan de esa persona y escuché muchos comentarios que me decían, no, es muy bossy, de pronto vas a estar estresada de esto y lo otro y cuando la conocí, primero, ella llegó súper, con una actitud súper ganadora del set, lo primero que dijo es, quiero aprender a decir, me dijo en inglés, quiero aprender a decir la primera parte del coro. Entonces se la pasó diciendo, pero si le ponen la canción, pero si le ponen la canción. Ella salía sola en los dos sets, ella pidió que como fuera yo saliera en uno, ella quería que saliera también en el otro. O sea, fue como que tuvo una actitud muy bonita, de las cosas que aprendí es que no era bossy, como decían, sino que en realidad para que una mujer tenga lo que ella tiene, los logros que ella tiene, el lugar a donde ha llegado, el respeto que tiene, ella se puso en la tarea de ser la líder de sus cosas, ¿me entiendes? O sea, si tiene, llegó al set, ya sabía cómo se quería ver, ella tenía muy claras sus cosas y me encantó eso, uno aprende como que todos los días cosas y como tú dices, yo súper fanática, estaba al otro lado de la mesa, literalmente repitiéndome, tengo a Niki Minaya al frente, grabándome una canción para mí, oh my god. Pero estaba tratándome de controlar, obviamente.